El Procurador de Justicia, Homero Ramos Gloria, compareció ante las Comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad del Congreso del Estado para explicar el avance de las investigaciones sobre las matanzas y desapariciones de personas ocurridas en Allende y el penal de Piedras Negras. Por supuesto, nosotros tenemos declaraciones ministeriales de todos ellos, hay algunos que se reservaron su derecho a declarar, que tenemos nada más actas administrativas en donde tuvimos un encuentro y una plática. Están todos sujetos a procesos, están todos prácticamente en sentencia, por otros delitos que quizás no sean la referencia puntual de su participación en el caso de Allende. Prácticamente no aportó nada nuevo a los legisladores que lo cuestionaron sobre esta masacre y sus investigaciones. Hemos referenciado a los medios de comunicación, en donde se hicieron diferentes imputaciones a Marciano Millán Vázquez, que finalmente ayer fue declarado culpable por el jurado y que va a ser sentenciado el 26 de octubre. Nosotros ya iniciaremos a partir de hoy, como nos indica la ley, los procedimientos para poder entrar a la revisión del expediente que el fiscal finalmente concluyó. Respondió todas las preguntas de los legisladores, pero se reservó muchos datos que en este momento son objeto de investigación. Con la cámara de Gerardo López para ERSA, que informó Eduardo Sarabia.